Buen día viajeros, para sabías que Chubumi, este es un lugar en Uruguay, en Salinas, en el bañario Salinas, se llama Playa Escondida, donde hay camping y glamping, que son las carpas grandes que se ven allá al fondo, hay piscina, y realmente es una playa escondida, porque si caminas un poquito, por unos caminos que hay, salís a la orilla de la playa, es un lugar que es una belleza, los glamping tienen sus baños privados, hay un parador, un bar, y el camping y los glamping están totalmente separados, una piscina hermosa. Guaidó Televicina Nos vemos en casa. SoltLes Nos vemos en casa. ¡Sol Riván, Nos vemos. La piscina